La buena música y lo mejor del ambiente grupero solo aquí, pa' contagiarte, Rebeldemente Junior. La buena música y lo mejor del ambiente grupero solo aquí, pa' contagiarte, Rebeldemente Junior. La buena música y lo mejor del ambiente grupero solo aquí, pa' contagiarte, Rebeldemente Junior. La buena música y lo mejor del ambiente grupero solo aquí, pa' contagiarte, Rebeldemente Junior. La buena música y lo mejor del ambiente grupero solo aquí, pa' contagiarte, Rebeldemente Junior. La buena música y lo mejor del ambiente grupero solo aquí, pa' contagiarte, Rebeldemente Junior. La buena música y lo mejor del ambiente grupero solo aquí, pa' contagiarte, Rebeldemente Junior. La buena música y lo mejor del ambiente grupero solo aquí, pa' contagiarte, Rebeldemente Junior.